Flash informativo canal 2 Haga el trámite en la Escuela de Bellas Artes Martín Santiago se llevó a cabo ayer por parte de personal de la Junta de Calificaciones del Ministerio de Educación de la Provincia una jornada para informar al sector docente y a los futuros trabajadores de la educación sobre los distintos pasos administrativos a la hora de solicitar en Junta distintos trámites que hacen a la vida docente Mario, presidente La comunidad regional y chilín, organismo constitucional integrado por intendentes y jefes comunales de todo el departamento y chilín por unanimidad eligió anoche como nuevo presidente del organismo al legislador Mario Vázquez de esta manera Vázquez reemplazará a Osvaldo Abramenia que cumplió su mandato será la primera vez que la comunidad regional la preside un legislador ¡Qué pena! Chiché Heredia, jefe comunal de Olivares de San Nicolás comentó que se decidió suspender la continuidad del Festival de la Aceituna que se iba a desarrollar este fin de semana por razones meteorológicas con los desalentadores partes que preanuncian lluvias para todo el fin de semana la comisión decidió postergar para octubre el evento que cuenta con la participación del grupo Quitapenas y la esperada presencia del Rey Pelusa Judiciales La Cámara Múltiple de Danfunes rechazó el cese de la prisión preventiva solicitada por la defensa de un imputado investigado por la presunta comisión de delitos sexuales Los defensores habían asegurado que mientras no exista sentencia firme el encarcelamiento debe ser cautelar Sin embargo, la Cámara Judicial concluyó que existen fundados elementos para afirmar la presencia de riesgo de que el imputado en libertad pueda entorpecer el debate y eludir la aplicación de la ley Pedaleando Comenzará este fin de semana la primera fecha del campeonato regional de Mountain Bike que organiza la Asociación de Ciclismo Infantil La competencia se desarrollará el domingo en el circuito Agustín Levy Carlos Daró El conocido penalista Carlos Airavedian conocido en el ambiente radial de los 60 como Carlos Garó opinó sobre las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia la violencia generalizada y los casos de linchamientos producidos en la República Argentina Para pensar el obispo prelado de Don Funes, Monseñor Gustavo Zurbigen en el acto de Malvinas hizo referencia a los crecientes episodios de violencia y los casos de justicia por manos propias después de la invocación religiosa en el acto en recuerdo de los héroes de Malvinas ¿De quién es? El Intendente Fachín manifestó que todavía no está en claro a quién pertenecen los terrenos ocupados en la zona sur de la ciudad por ello que están realizando gestiones catastro para dirimir la situación en tanto, el próximo lunes viajará a la capital federal donde se entrevistará con distintos organismos nacionales a los efectos de esclarecer el título dominial del inmueble Pone el brazo La Subsecretaría de Salud Municipal informó que en los dispensarios municipales se colocarán las dosis de la campaña de vacunación antigripal se han recibido cerca de 300 dosis que serán distribuidas en todos los dispensarios A prepararse el técnico del de Anfunes Land Tennis Club Basketball Silvio Barrio Nuevo junto a sus alumnos este sábado participarán de un torneo preparatorio en el Land Tennis de Cruz de Leje El equipo de Lejeño de aquella localidad recibirá las distintas categorías del equipo de Anfunes que se preparan para el torneo fiscalizado por la Federación Provincial de Básquetbol Redes Aurinegras Este sábado y domingo se disputará el torneo Copa Fundación Ciudad de Afunes que organiza el Club Atlético y Chilín Volley Distintos equipos han comprometido su participación en el certamen Rally en decadencia Solo 24 pilotos participaron de la primera fecha del Rally Provincial que tuvo epicentro en La Falda Los abultados costos y las exigencias administrativas cada vez más impactan en la categoría Existe preocupación por la escasez de pilotos interesados en participar del certamen que en otrora era la meca del Rally en la Argentina Alguien deberá revertir la problemática por el rito pasado e historial de esta categoría La 17 El presidente de la comuna de Cañada de Río Pinto, Sergio Figueroa aseguró que están avanzados los trabajos preliminares de la pavimentación de la Ruta Provincial 17 en el tramo que va de Sarmiento a Cañada de Río Pinto Esto es parte de la primera etapa de la obra que pretende unir el mar de Anzenusa chiquita con el valle de Punilla Un fastuoso proyecto que esperemos algún día se concrete Flash informativo Canal 2